Una propuesta que aún no es un hecho que está en la Comisión de Salud, el Senado. Algunos esperaron cinco, otros seis, incluso siete años para acceder a una casa propia y digna. Este sábado, 600 familias chilenas recibieron sus viviendas definitivas en Cerro Navia. Y no hablamos de casas precarias, sino de departamentos de 53 metros cuadrados, con un parque de 25 hectáreas, zonas de picnic y hasta canchas de fútbol. Fue el mejor descorchado de sus vidas. Gloria y su hija nunca más serán allegadas. La casa ya fue bautizada y es que por primera vez en 40 años podrán vivir bajo un techo propio. ¿Está en el living de su casa ya? Sí, no, aquí no hay palabras. Que ya todo lo malo ya, esto lo borró. Años de espera, años de ahorro, años de esfuerzo. 750 mil pesos reunió esta madre de dos niños. Empecé vendiendo completo, bebida, helado. Se me ocurrió porque no tenía cómo sacar la plata y mi pareja estaba sin trabajo en ese momento. Así que empecé a hacer así. A puro Ñecle, ¿no? A puro Ñecle. Gloria puso su parte. El Ministerio de Vivienda hizo el resto. Este sábado abundaron las sonrisas. Todo era alegría, celebración, grandes, medianos y chicos, todos contentos, sumaban aplausos. Después de años de espera, la ceremonia fue un mero trámite. Ellos no se conocían, pero ahora son todos vecinos. Son personas de siete comunes de la región metropolitana que han durante un año y medio acompañado el proceso de construcción de sus viviendas y que ven hoy día coronados sus esfuerzos en este barrio. Isabel Reyes nunca más vivirá en una casa ajena. Este es mi casa. El piso va a ser con cerámica. Todo el piso. Perfecto. Todo, 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 todo. Living, comedor, cocina, tres dormitorios terminados y logia. Este es el dormitorio matrimonial. Este va a ser el de nosotros. Ya, este va a ser la pieza principal. Esta sí, la pieza principal. Perfecto. ¿Y aquí tiene su clóset? Sí. ¿Está grande un clóset? Sí, está bueno. En total son 600 departamentos de 55 metros cuadrados, casi el doble de lo que se acostumbraba a construir en viviendas sociales. El flamante conjunto habitacional La Ondonada en Cerro Navia ya está listo para recibir a sus ocupantes. Este es un barrio conformado, con dominios separados cada uno de ellos, de no más de 100 viviendas, que tienen espacios comunes, que tienen sedes vecinales, con unas vías muy amplias para mejorar la conectividad. Y lo más importante, un parque de 25 hectáreas que estamos próximos a inaugurar. Un nuevo pulmón verde de la zona norponiente de Santiago, un canal de aguas lluvias, con canchas de fútbol, parques de skate, zonas de picnic. Es el parque intercomunal Río Viejo, que beneficiará a 195 mil habitantes de Cerro Navia, Pudahuel y Loprado, donde antes había tierra y basura. Hoy se construye uno de los parques más grandes de la capital. Las obras tienen más de un 80% de avance. Estamos mirando para que ellos conozcan el parque y lo puedan disfrutar, que aparte de la vivienda, tener un parque tan grande y tan bonito como el que están haciendo acá es algo privilegiado. Es la culminación de una nueva etapa de regeneración urbana que comenzó en 2006 y que continuará con otras 550 viviendas más en la antigua población Las Viñitas de Cerro Navia. Nuestra mente está dividida en dos partes.